Amigos de Cero X3, en este momento nos encontramos con un miembro de la familia Evingadol, él es David Guevara, ¿cómo estás? Bienvenido a Cero X3. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al restaurante Evingadol. Bueno David, contémosle una vez, ¿cuál es el concepto que se maneja en este restaurante? Bueno, Evingadol es su significado, en hebreo significa roca firme, y este es un restaurante que como ustedes lo pueden ver, cuando vengan a visitarnos, los que hayan venido, es un restaurante que emana amor y mucha familiaridad. Bueno, ¿y de dónde nació la idea de abrir Evingadol? Bueno, Evingadol viene de un proyecto que fue incursionado desde el SENA, el dueño Sebastián Acevedo, vino trabajando esto como un sueño loco y ahora pues ya llevamos seis años con el restaurante Evingadol. ¿Qué servicios vamos a encontrar de pronto de reservación, bueno, todos los eventos que quieren venir a Evingadol, ¿qué van a encontrar? Claro, mira, nosotros acá hacemos eventos de cumpleaños, cenas románticas, aniversarios, grados, nos proyectamos también como un colectivo que hacemos grandes eventos, tanto dentro de la instalación como fuera de la instalación, tratando de que cada integrante que viene al restaurante venga y se lleve un nuevo sentimiento, una nueva experiencia del restaurante Evingadol. Bueno, y ya contemos de esos platos que vamos a encontrar, de las bebidas, de los postres que vamos a encontrar en Evingadol. Bueno, acá nuestra especialidad es carne a la piedra, tenemos diferentes cortes de carne madurada, viene en una base de mármol, que en la base de mármol debajo viene unas hierbas aromatizadas, lo que hace es que las personas terminan de coccionar la carne en su mesa, tenemos diferentes tipos de carnes como ternera, cordero, punta, anca, lomo, vienen acompañada de 400 gramos y una excelente experiencia en familia. Bueno, ¿qué hace diferente a Evingadol del resto del restaurante desde Ibagué? Evingadol es un restaurante un poco reservado, un restaurante que vienes y encuentras música en vivo, vienes y encuentras las nuevas promociones que tenemos, Evingadol es una experiencia, me gustaría más que le vieran a que se las contara. Bueno, nosotros tenemos una decoración algo vintage, es decorada con algunos cuadros y elementos que hemos traído desde Estados Unidos y diferentes partes del mundo, para que el restaurante sea como un poco familiar, que tenga diferentes cosas, más que todo es vintage. Bueno David, más adelante vamos a estar hablando de redes sociales, de pronto de promociones, todo lo otro que pueden encontrar aquí en Evingadol, por ahora hagamos una invitación para que se acerquen a ese restaurante. Ok, entonces los invito al restaurante Evingadol para que se enlleven de nuevas experiencias, disfruten de estas promociones y de la música en vivo. Bueno David, muchísimas gracias a ustedes, te leí antes que deseen una pequeña pausa de comerciales.